Vanessa Claudio y Cristal Silva impactaron a la audiencia de Venga la Alegría luego de que realizaran una candente grabación muy al estilo de la chica del clima de hoy, Janet García. Venga la Alegría Venga la audiencia con las tomas de sus monumentales atributos pues con cada movimiento resaltaron sus tonificadas retaguardias y sus exuberantes delanteras. Por si el reportaje no fue suficiente para quienes siguen el programa, este miércoles la página de Instagram del Shops publicó un fragmento del candente video protagonizado por Vanessa Claudio y Cristal Silva. En las imágenes, además de resaltar el extenuante trabajo físico de las presentadoras, se muestra su mejor ángulo, con el que dejaron sin aliento a los más de 600.000 seguidores de la cuenta. En menos de dos horas, el clip alcanzó más de 21.000 reproducciones y un gran número de comentarios, en los que los internautas expresaron halagos para las estrellas de Venga la Alegría y destacaron que fue uno de los mejores reportajes presentados en el 2018. Aunque algunos usuarios mencionaron que la publicación fue un intento desesperado por levantar el rating del matutino de TV Azteca y una copia del contenido publicado por Janet García, otros cibernautas agradecieron las imágenes y destacaron que Vanessa Claudio y Cristal Silva son la mejor parte del programa. A continuación te presentamos la grabación para que juzgues tú mismo, con información de la neta, noticias, foto, instagram, arroba, venga la alegría, va, arroba, vanesa, claudio, arroba, cristal, silva, barra, baja. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. ¡Suscríbete al canal!